En el sitio más bohemio, en un bar del paraíso, los reunimos con permiso, 415, Señor, 15 ángeles divinos, 15 ángeles sin nada, que por saberlo prohibido, se nos cortaron las, que aquí en el bar de los vellos, Dios nos tiene controlados, porque no quiere a su lado, a contagiarse de ingenio. Entre copitas y guasa, entre guitarra y compase, hicimos esta copa de sal, para formar el desfase, que Dios nos trajo a su casa, para empaparse de arte. Y Dios le nos ofreció, para adquirirnos las letras, y le dijo que amador, tiene cara de poeta, la música del fatiga, de este negro americano, y que bien, que bien, que bien, que bien, y sueño ser capitano. Y dimos a Arribetove, jamás por aquí han venido, porque es valioso, señores, no son de los elegidos, será por estas canciones, que no se van por los míos, será por nuestros demores, que somos los elegidos, será por nuestros demores. Que somos los elegidos, que somos los elegidos, que somos los elegidos, que somos los elegidos, ¡Que somos los elegidos! 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 ¡Que somos 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 elegidos! ¡Y que somos elegidos! Alberto, un caja basado pao, le tendieron una trampa, un cocinero de Francia con un filete de empanado, mis serventos abobao, porque vivan sus cojones, aquí pa' cantar esta noche yo me he pinchado sin porfazones, como soy un alejío, ay por la gracia de Dios y por como te he querido, me han cerrado en este rincón, desde mi nube te escribo, ay piropito mi amor, que si a mí me han elegido, a ti te he elegido yo, que si a mí me han elegido, yo a ti te he elegido yo. Aguamba, bluma, arancatú. Aguamba, bluma, arancatú. Mire usted, a ti quiso entrar, una garcía muy moderna, con cara de colgar, no vea como venía que le dijo Dios, o alguien no, no, no. No conoce el ruego vino y ella clava por cojones, quien te manda en este antro y hasta basta los demones. Tú no puedes venir así, ay en mí tú no nos vales, y le digo el de la puerta, este bar es una peña, ay pero de carnavales. Pues mira tengo un tipazo que te rujo o vendría, va y metido en el cipo salí de buscándome la vía. Como soy un alejío, ay por la gracia de Dios y por como te he querido, me han cerrado en este rincón, desde mi nube te escribo, ay pino pino de amor. Que si a mi madre me he elegido, a ti te he elegido yo. Que si a mi madre me he elegido, tú a ti te he elegido yo. ¡Aplausos! 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 Aquí en este rincón, al cual llaman eres, nos trajo nuestro Dios, nos hizo renacer. Nos sacó del pozo del reino malvado, el de los placeres más endemoniados, y nos trajo al reino de los infinitos, la cruz a la vera de los angelitos. ¡Aplausos! Después de una vida tirada del canto, de misión canalla que en funda va llanto. Después de una muerte temadura y tan fugaz, Dios como es el padre no dio otra oportunidad. ¡Aquí en este rincón, al cual llaman eres, nos trajo nuestro Dios, nos hizo renacer. ¡Aquí en este rincón, al cual llaman eres, nos trajo nuestro Dios, nos hizo renacer. ¡Aquí en este rincón, al cual llaman eres, nos trajo nuestro Dios, nos trajo nuestro Dios, nos trajo nuestro Dios. Cuando Cámaron bendito Vino con los religios Cuando Cámaron bendito Trajo el arte y la soberanía Y el cielo fue Aima bonito Vino con los religios Hay que cantar de coloría Que te la quito marinero Que compara Mita de amor Vino con los religios Que te la quito marinero Que compara Mita de amor Ellos llegaron al cielo La luna empezó a cantar Los ángeles se pusieron Como locos a bailar Como locos a bailar Como locos a bailar Ellos llegaron al cielo ¡Mira! ¡Mira! Yo sé que tuve una suerte Estas distintas y energéticas Que mientras que fui mortal No pude ver Fui seguido Por miles de retinas Y estuve colgado En más de una pared No sé qué fue de mí Pero soy mortal Todo es gracias a ti Y a nuestro carnaval Yo te canto carnavales Y mañana estaré tan bien Solo dos millones totales De la tele Miento de pente Yo te canto carnavales Y mañana estaré tan bien Solo dos millones totales De la tele Miento de pente Yo te canto carnavales Y mañana estaré tan bien Solo dos millones de hogares De la tele Miento de pente Yo te canto carnavales Y mañana estaré tan bien Solo dos millones de hogares Miento de pente Buenas noches Se acaba el concierto De los elegidos A la batería Yo creo que hay que no A la guitarra A un beat El George Harrison Al banco Y muerto Castigando las cuerdas Desde América Y mi Cambridge El resto El resto La voz de los elegidos Son Freddy Mergul Puente Urtobain Y Camarón Ya no lo mató Es un duende Y el cantante De la flor Venga el día Sombré en el centro Y a su derecha Andado Yo le lo quejo Por dentro El mío Es el rey De rock and roll Y mi voz Arminetove Jamás por aquí he venido Porque para esos señores No son de los elegidos Será por nuestras canciones Que no se van para los ríos Será por nuestros remores Que somos los elegidos Será por nuestros remores Que somos los elegidos Que somos los elegidos Que somos los elegidos Que somos el nombre del muro ¡Gracias!